La tonada, dice, en el cerrito de Santa Cruz del querido y desaparecido Jaime Atria y luego la chiquillona de Violeta Parra, cueca y el aplauso para cuatro lindas damas que son Las Cuatro Brujas Por la cima de aquel cerro Mi amor Se fue para nunca más regresar Y a la sombra de aquel árbol juró Que a mí solo me iba mal Por el cerrito de Santa Cruz Mi amor se fue Por el cerrito de Santa Cruz A devolver Por el cerrito de Santa Cruz Mi amor se fue Por el cerrito de Santa Cruz A devolver Han pasado muchos años mi amor Y siempre te vuelvo Ansiosa a esperar Y por más que tú no vuelvas Bien sé Que nunca más regresar Que nunca debe olvidar Por el cerrito de Santa Cruz Por el cerrito de Santa Cruz A devolver A devolver A ver ese aplauso repetido Para ustedes Pues naturalmente Porque en este cumpleaños De la patria Tenerla para nosotros Es un halago Un honor Un orgullo Y quisiéramos que tú A nombre del conjunto Echaras O dieras un saludito A toda la nacionalidad chilena De todas maneras Este maravilloso programa Que llega a todas partes de Chile Queremos estar presentes En cada rincón de Chile Con ustedes Celebrando estas maravillosas fiestas Y con este buen chiquillo Eso es Las cuatro brujas Recibiendo el saludo de ustedes Gracias La vida cuando estaba Machiquillona La vida me coló Y amaduró La vida me coló Y amaduró La vida me coló que me pillaron cuando estaba en la escuela me castigaron y me pillaron si papel chito con palabras amables para mi espíritu cierto papel escrito para mi espíritu las cuatro brujas toda esta semana en el festival de la una el programa de la chilenidad constante todo el año tenemos 18 nuestro programa pero hoy en el cumpleaños de la patria con mayor razón a ver todos ustedes hola que tal que tal